Ja, así es la vida en mi barrio, la violencia no para y siempre pagamos los inocentes Chío, cantando con el corazón, ja, ja Como mercenarios, los veo a diario, formando balaceras por todo mi barrio Como mercenarios, los veo a diario, formando balaceras por todo mi barrio Por todo mi barrio Suento que no respetan a la gente, dicen cuidar el barrio pero son unos delincuentes Y prudentes, dicen que se hacen romper el pecho por su gente No hablen mierda mis panas, que lo único que buscan es vender su marihuana Y crear más violencia entre padrecitos y hermanas Están corridos, queriendo hacer pensar que ustedes son los únicos que salen heridos Ja, heridos Como mercenarios, los veo a diario, formando balaceras por todo mi barrio Como mercenarios, los veo a diario, formando balaceras por todo mi barrio Acostumbrado desde el cico, ver un cico con un pierro Desde tres del hombre y de esta selva de cemento, pero se tan equivocados Me ha tocado verlos y fierros llenos de miedo, cagados y pelados Pulis cagaos, que se creen en el mando Si los usan como carros y los vio morir a diario A diario Suena un tiro aquí, suena un tiro allá Nunca va a parar, siempre va a sonar la balacera Se escucha la balacera entre esquina y esquina Tú no te asomes que te quitan la vida Que te quitan tu vida Como mercenarios, los veo a diario Formando balaceras por todo mi barrio Como mercenarios, los veo a diario Formando balaceras por todo mi barrio Pienso que es lo que quieras Gracias.